Conjunto Folclórico, Doctorcito Citos. Esta danza satiriza al abogado alto peruano, ridiculiza su fatuidad, su impostura, su doblez dentro de la actividad nacional. Sus movimientos son firuletes, de chiste sin agudeza, denominados leguleyos o guairalevas, cola de franja al viento. Por el tipo de vestimenta que estos usan, acompañando su andar con un alegórico bastón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Puedo! ¡Ten ti el paso, con un paso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!